México llegó este domingo a los veintiséis mil seiscientos cuarenta y ocho muertos por coronavirus en lo que va de la pandemia, veintiséis mil seiscientos cuarenta y ocho defunciones, veintiséis mil quinientos cincuenta y ocho son los casos activos, ya son dos cientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y dos casos de covid diecinueve en lo que va de la pandemia, y hasta el momento el cincuenta y ocho por ciento de los casos que fueron como dados como activos, como confirmados positivo de covid diecinueve, ya están recuperados, cincuenta y ocho por ciento, es así como se va balanceando la ocupación hospitalaria en nuestro país. Este es el panorama nacional. Por covid diecinueve en el país, hay doscientos dieciséis mil ocho ciento cincuenta y dos casos acumulados, y veintiséis mil seiscientos cuarenta y ocho de funciones acumuladas, de acuerdo con el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, no ha disminuido el ascenso de la epidemia, pero sí la velocidad, mostrográficas de la Universidad de Oxford, donde se observa el comportamiento de la pandemia en varios países, incluido México. Y este es México, empezamos el veintiocho de febrero, y aquí vamos subiendo, 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 y estamos ya en una parte donde empezamos a ver una subida mucho más lenta de la que teníamos aquí. Pero lo más importante, y es el mensaje que traigo, es que la inclinación de esta curva es esta, para todos estos países, la inclinación de la curva de México es esta. Esta es otra de las señales, que hemos dicho también muchas veces, del famoso aplanamiento de la curva. Esto representa el objetivo cumplido de las medidas de mitigación. En vez de que crezca a esta velocidad y colapse el sistema de salud, crece a esta velocidad y está siempre por debajo de la capacidad instalada o expandida del Sistema Nacional de Salud. Luego mostró otra gráfica con el número de muertes por millón de habitantes en varios países, entre ellos México. México sigue en ascenso con el número de muertes a esta velocidad y no a esta velocidad. Eso es parte del objetivo de la reconversión hospitalaria, que todo mundo pueda ser atendido o atendida y que no se precipite la muerte por carencia de servicios. Lamentamos obviamente todas y cada una de las muertes por la razón que sea y sabemos que en México las muertes por COVID además están asociadas con una epidemia de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas que afectan gravemente a México como casi ningún otro país. Se refirió a las pruebas que se les han hecho a miembros del gabinete federal y se le preguntó si el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho alguna prueba. Ninguna hasta el momento, yo tampoco, por cierto, ni el doctor Alcocer. Razón, no hemos sido identificados en un sistema de casos contactos. Informó que en el caso del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, él mismo ayudó a hacer la lista de alrededor de 70 personas con las que tuvo contacto, mismas que se están estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!